Indica a la sociedad, por lo tanto cuando hablamos de niñas, de adolescentes, de mujeres, de adultas mayores, también necesitamos hablar del rol fundamental que tienen los hombres. La presente ley propone un sistema nacional para prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres del mismo que coordinará, planificará y organizará acciones integrales en beneficio de la mujer. Según la ONU, mujeres, existe una relación directa entre igualdad y desarrollo económico. Para cerrar la brecha de género podría aumentar el 14% del PIB per cápita de América Latina y el Caribe para el 2030. Tengo tres propuestas y recomendaciones. Las dos primeras enmarcan básicamente la inclusión de toda la sociedad civil que esté vinculada a la ley presente en cuanto a la séptima disposición transitoria, en la que mencionan la conformación de la mesa del Registro Único de Violencia. Ante tal requerimiento solicito que no estén solamente las instituciones públicas, sino que también se considere a la sociedad civil y al sector privado. Además, quisiera compartir con ustedes un pronunciamiento que hago propio y pido que me autorice la coalición de mujeres a hacer lo mío. Que esta ley está pensada desde la acción estatal centrada en la función ejecutiva. Lo que requerimos es que se incluya también la participación de la parte social. Como tercer punto, que se valoren los siguientes detalles en la presente ley. En el eje de protección se debe exigir que la boleta de auxilio sea entregada de manera inmediata. Garantizar que el sistema de alerta temprana sea efectiva y con resultados. Y aquí la importancia de complementar con la actuación de la sociedad civil. Dejemos de ser cómplices. La rectoría se debe quedar a cargo del ministerio que técnicamente maneja los derechos humanos, que es el Ministerio de Justicia. El Fondo para la Reparación de Víctimas nos va a permitir incluirles a los que queden, que lamentablemente, en la mayoría de los casos, son menores de edad. Y serán los más vulnerables y ellos incluidos en los proyectos de desarrollo de este gobierno. Si bien es cierto el sistema planteado evidencia un absoluto respaldo al cumplimiento del objetivo principal de erradicar la violencia contra las mujeres, debo asegurar con total convicción que es absolutamente necesario trabajar intensamente en nuestro núcleo familiar. En esta ocasión hablaré de la violencia más habitual sufrida por las mujeres a nivel del mundo, que es la violencia por un compañero sentimental. Porque estamos cansadas de ser agredidas por nuestras parejas. Estamos cansadas de aquellas frases de amenaza. Te dije que no me gusta esta comida. No sirves para nada. No me provoques que te voy a romper la cara. Ni planchar bien puedes. Considero que cuando tomamos la decisión de unirnos, no es para ser esclavas, es para ser compañeras de vida. No queremos que nos miren con ojos de lástima. Mírennos con ojos de amor. Porque el amor verdadero no agrede. El amor verdadero no violenta. Creen que culpando al alcohol y que se olvidan supuestamente de las cosas y no saben qué hacen, les debemos aceptar y perdonar como dice la abuelita. Como es tu marido, tienes que aguantarte. Pues no, porque vivas nos queremos. Podrán tener más fuerza física. Pero nosotros tenemos la fuerza de voluntad para decirles no más golpes, no más gritos, no más humillaciones. Para mí todo parte del núcleo familiar. Y aquí quiero agradecer a mi padre amado. Le digo gracias por haberme permitido junto a mi madre y a mis hermanos tener una infancia, una niñez y adolescencia sin violencia. Las veces que he tenido tu mano encima de mí ha sido para regocijarme, para llenarme de valores y construir juntos nuestros sueños. Finalmente, la política de manera equivocada cree que las mujeres estamos listas para ser vicealcaldesas, viceprefectas, secretarias o vicepresidentas. Pues están equivocados. Las mujeres también podemos ser alcaldesas, prefectas, presidentas. Y la revolución ciudadana dio una gran muestra en fomentar y generar liderazgos femeninos en todos los niveles. Sin embargo, no ha sido suficiente. Por eso, hoy, con aprobación unánime de la presente ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres con hechos y resultados, podríamos decir que al ser los representantes del pueblo con el apoyo fundamental de nuestros colegas asambleístas hombres, las 43 asambleístas mujeres de diferentes tendencias ideológicas del día de hoy, podemos decir, somos actoras de nuestras propias políticas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora señora. Tiene la palabra el señor asambleísta Ángel.